¿Quién se atreve a interrumpir mi sueño? ¿Quién es? 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 Es como una carta. Es enormes. Me mette en mi casa para leer. No cabe en la puerta. Muy bien, ya que entré a mi casa. ¿Quién es? ¿Quién es? Así que déjenos entrar a su casa. Atentamente, los zombies. A lo mejor es una broma de mal gusto. ¡Ey, zombies! A ver, la disque carta que me enviaron. ¡Es una farsa! ¿Pero qué es? ¡Ah! ¡No me mates! ¡Oh! 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 ¿Qué voy a hacer? Estoy perdido ¿Otra vez? Que no sean los hombres Hola ¿Hay alguien ahí? ¡Sorpresa! ¿Quién eres tú? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! No puedo creer que te hayas asustado Hola Este, me llamo Crash Dave Pero puedes llamarme Crash Dave Sí, ¿y qué quieres? Bueno, es que como me di cuenta Que los hombres te iban a atacar Y comer los sesos Pues no te preocupes amigo Te puedo vender unas semillas mágicas ¿Semillas mágicas? Eso lo sacaste de un cuento de hadas No quiero tus ofertas otra vez La otra vez que usé para mi jardín ¡Lo arruinaste! Ay, lo siento jardinero Después de que perdiste a tu esposa Cállate, no me lo recuerdes Muy bien ¿Y qué son las semillas mágicas? ¿Qué son las semillas mágicas? Ah, son semillas mágicas y ya ¿Pero las compras o no? Ay, espero que sea buena la oferta Ya dámelas Adiós, que sobrevivas a los zombies Sí, cállate Ahora voy a meter Estas semillas aquí Ah, ¿ahora qué voy a hacer? De seguro me tranció dinero otra vez Semillas mágicas, ¿para qué sirven? ¿Qué fue eso? Los zombies Tome Reins Cerebros ¡Ah, no! ¿Qué voy a hacer? Los zombies me comerán Semillas mágicas ¡Basura! Reins ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Oh! ¡Oh! ¿Hubo un temblor o qué? ¿Qué fue eso? ¿Pero qué fue? ¡Ah! La cabeza de un zombie ¡Oh! ¡Qué asco! ¡Cuy! Es... De seguro creció una planta poderosa Un momento Si planto más de estas Entonces... ¡Estoy a salvo de los zombies! Sí, es lo que voy a hacer Es hora de... De poner mi jardín A la batalla A ver si planto está aquí ¡Vaya! ¿Quién eres tú? ¡Hola! Soy un girasol ¡Tum, tum, tum, tum! Yo... Yo soy más... Yo soy muy importante ¿Por qué eres más importante? Porque... Cuando yo saco soles Y provienen... Soles del cielo Puedo hacer que te den Nuevas semillas mágicas ¡Órale! Entonces plantaré más como tú ¡Exacto! Un rato más tarde ¡Eh! ¡Eh! ¡Listo! ¿Tú quién eres? Yo soy el lanza guisantes ¿Para qué sirves? Yo puedo dispararle guisantes A cualquier ladrón O cualquier persona Que quiera acercarse a tu casa Y te quiera robar Bueno... En realidad no me van a robar Solo me quieren comer el cerebro Unos zombies ¿Unos zombies? Sí puedo contra ellos Les disparo guisantes Con aceite tan caliente Que puedo quemarlos ¡Eh! ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Eh! ¡Mate al zombie! ¡Eh! ¡Ah! 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 Eso no es todo Porque hay más zombies ¡Uh! 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 ¡Brrrr! ¡Ah! ¡Ay no! ¡Tum, tum, 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 tum! ¡Continuará!